Un partido que defiende contra viento y marea la misma posición política en toda España, que no se doblega ante las dificultades, que no hace en cada territorio de España el discurso que quieren escuchar en cada uno de los sitios, que no se arruga, que no da ninguna batalla por perdida. Este partido ha obtenido el mejor de los resultados posibles en esta comunidad autónoma en la que nadie daba nada por nosotros y tenemos un diputado en el Parlamento Vasco. No, creo que es una noche de alegría, pero es una noche de alegría sobre todo porque nos reconcilia con la gente que, como nosotros, no da las batallas por perdidas, que sabe que hay que luchar hasta el final y que hay que defender la causa justa y que solo quien da la batalla por perdida pierde seguro. Y como nosotros nunca nos hemos resignado, no nos resignábamos cuando nos decían que en esta ocasión era imposible que entráramos en el Parlamento Vasco, cuando no aparecíamos en las encuestas, cuando teníamos que ir a la Junta Electoral Central para poder entrar en un debate en el que teníamos derecho a estar, pero nos negaban hasta la voz. A pesar de todo, aquí estamos. A pesar de todo, amigos, recordad algunos datos, porque luego mañana que nos ponemos a analizar los resultados y quién va a formar gobierno con no se sabe quién y quién suma a quién, igual se nos pasan desapercibidos. Pero yo quiero recordaros algunos datos de este día. Uno de los datos es el hundimiento de la suma PP-PSOE, del bipartidismo. Se hunde en Euskadi y se hunde en Galicia. La suma PP-PSOE pierde en Euskadi 14 puntos porcentuales, ciento y pico mil votos, ciento treinta mil votos. Y en Galicia ocurre lo mismo. La suma PP-PSOE pierde diez puntos. En esta circunstancia tan adversa, en la que los dos partidos llamados nacionales, pero en todo caso los dos partidos grandes, se hunden, Unión, Progreso y Democracia es el único partido que mantiene su posición en porcentaje y en votos. El único, el único. Os diré más, os diré más, os diré más. En esta comunidad autónoma somos el único partido democrático que no pierde ni votos ni porcentaje. El único partido democrático. Porque el PNV gana las elecciones, pero pierde diputados. Porque el Partido Socialista pierde diputados. Porque el Partido Popular pierde diputados. A Bildu no le cuento entre los partidos democráticos. No le cuento y no le voy a contar nunca. Mientras siga siendo testaferro de ETA, mientras defienda la historia de ETA, mientras defienda todo lo que hicieron, mientras sigan siendo sus socios y su brazo político. No le cuento. Y además, quiero recordar, porque hoy escucharemos muchas voces que dirán esto y mañana nos lo dirán para contradecirnos. Quiero recordar que el hecho de que les hayan votado no les convierte en demócratas. Los nazis gobernaron Alemania y produjeron millones de muertos. No les convirtieron en demócratas. El único partido democrático que revalida su resultado, que no pierde ni porcentajes ni votos y que se mantiene en la Cámara Vasca. Somos en Euskadi la quinta fuerza política parlamentaria. Y somos en Galicia la quinta fuerza política también. Yo ya sé que mucha gente, desde luego muchos de nuestros votantes y todos los que estáis aquí, hoy tenéis un punto de amargura que no es por nuestro resultado. Que es un punto de amargura por el panorama que se ha producido en Euskadi y por lo que nos viene a partir de mañana. Por el hecho de que los testaferros de ETA hayan tenido este resultado inmerecido en una democracia. Pero os decía al principio que, para identificarnos, que nosotros somos una gente que no da nunca una batalla por perdida. Y para no dar una batalla por perdida, además de tener valor y convicciones firmes, hay que tener un poquito de memoria. O sea que en Euskadi hemos vivido también tiempos peores. En el año 86, la suma de los partidos nacionalistas, incluidos los testaferros de ETA, que entonces se llamaban HB, era de 52 diputados. Ahora suman 48. O sea que aquello lo superamos. Y esto también lo vamos a superar porque la resistencia democrática ganará también en Euskadi. Ganará la resistencia democrática porque aquí habrá un partido político que siempre mantendrá esa bandera izada. Y detrás de esa bandera terminará habiendo muchos, muchos miles de ciudadanos vascos que algún día descubrirán que ser libres es actuar en libertad. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias a todos los militantes de UPyD. Muchas gracias a todos los militantes de UPyD en Euskadi. Gracias a cada una de las personas que han venido trabajando por este proyecto durante los últimos años. Gracias a todos los apoderados que han estado en todas las mesas hoy en el País Vasco. Gracias por librar esta batalla extraordinaria y por haber logrado el objetivo de seguir en el Parlamento Vasco y, sobre todo, seguir manteniendo siempre nuestros principios, pase lo que pase, y al margen de cualquier encuesta que pueda ser publicada. Nos sentimos especialmente felices, especialmente orgullosos, no solamente porque continuamos en el Parlamento Vasco a pesar de que, en fin, la mayoría de las otras fuerzas políticas desearía que no estuviéramos, no solamente porque las encuestas nos acaban fuera permanentemente, sino sobre todo, por encima de todo, porque hemos mantenido siempre nuestros principios, nuestras propuestas, nuestras ideas, desde hace algo más de tres años y medio, y así será en el futuro. Creo que lo hemos demostrado y ya la gente que nos conoce y que nos ha visto trabajar todos estos años en el Parlamento Vasco sabe perfectamente que UPyD no va a renunciar nunca a ni una sola de sus ideas, porque creemos firmemente en ellas. Y, por lo tanto, esa es la gran alegría y la gran satisfacción. Estar en un sitio donde uno puede defender siempre aquellas ideas en las que cree, con compañeros tan extraordinarios como todos vosotros. Vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir defendiendo el constitucionalismo, vamos a seguir defendiendo nuestros principios también aquí en Euskadi, porque sabemos que somos una referencia para el conjunto del partido y vamos a, en absoluto, nunca traicionar a nuestros votantes y a nuestras ideas. Estamos, ya digo, especialmente satisfechos. Ha sido complicado porque nos enfrentábamos, como todos sabéis, a grandes obstáculos, a grandes dificultades, pero hemos sabido otra vez dar la batalla y permaneceremos otra vez aquí en el Parlamento Vasco, aunque a algunos no les guste demasiado. En fin, gracias a todos y cada uno de los candidatos, gracias al resto de parlamentarios autonómicos, gracias Javier, Nicolás de Miguel, Nico Gutiérrez, etc. Gracias Rosa, gracias a todos los militantes, gracias a Fernando Ruiz y Maxi Vega, con los que tanto hemos trabajado estos años en el Parlamento Vasco. Gracias Ignacio, gracias, en fin, cada uno de vosotros que sabéis todo lo que hemos luchado todos estos años y todos estos meses y que sabéis perfectamente, y además me conocéis a mí personalmente, sabéis que nunca vamos a dar un paso atrás porque creemos firmemente en estas ideas. Y una cosa más, puede que haya ciudadanos no nacionalistas que se sientan ciertamente triste por el panorama en el que nos encontramos, por esta situación de mayoría nacionalista. A los ciudadanos no nacionalistas les digo que vamos a ganar la batalla del constitucionalismo antes o después. Vamos a ganar la batalla de la democracia y de la libertad. Vamos a luchar por la igualdad. Les pese o no les pese a los nacionalistas. Vamos a luchar siempre por la igualdad y criticando todos los privilegios, también los que existen en Euskadi, porque creemos firmemente en estas ideas.